Hola, hola, muy buenas tardes, mis amores, buenas tardes, preciosuras, hermosuras, todo lo que termina en bonitos. Estoy viendo que este señor, de como dice el dicho, Sergio Corona, pues si es de buena madera, eh, porque ya ven cuantos de su edad, pues ya se petatean. Se va, y este señor está pero bien, se ve fuerte, obviamente, pues ya se le ve la edad, pero está fuerte. Imagínense, este, hay mucha gente que todavía es de buena madera, eh, mucha, mucha gente, les digo que pues se siguen viendo así jóvenes. Bueno, pues entre una de estas cosas les quiero comentar, chicos, eh, pues todo casi basado en el TikTok, todas las historias que vemos, de lo que nos enteramos, de lo que, pues ni por acá, ¿no? Pero lo que te vienes enterando, ay, chicos, espérenme, déjenme traer un poco de algodón, ¿no? Para quitarme esto de las uñas, espérenme, espérenme, no se vayan. Ay, ay, Dios. Espérenme, 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 no se vayan, no me dejen, no me dejen, no me dejen, no se vayan. Espérenme, espérenme, chicos, me voy a despintar estas uñas porque ya no se, tiene como tres días que me las pinté. Lo que pasa es que ahorita, terminando, voy a lavar mis trastes, y eso sí me da la gana. ¿Por qué? Porque hace frío y me acabo de bañar. Y no son muchos, son poquitos. Este, ¿qué anda? Bueno, yo, el primer video que vi del chismecito, que ya está caducando, es de un señor que dice que se dedica a ser maestro, no sé si de... Este, de esos que, que te relajan el cuerpo y así, ¿no? Entonces este señor dice que hay una influencer, yo la neta, van a decir que soy payasa, que esto y que lo otro, pero yo no conozco a mucha gente influencer. No los conozco. ¿Por qué? Porque, pues, yo estoy ocupada en mi trabajo, en lo mío, en hacer contenido mío. Y a mí se me aparecen, pues, obviamente, tengo ratitos de que me meto al TikTok, y es como me entero de cosas, pero yo no conozco mucha gente. Les digo, estos de la familia millonaria, porque me aparecían y... Y yo dije, pues, se ve que es un buena onda, el don, este, pues, habla, habla barrio, como yo. Pero, pues, también ven que ya, ya ellos casi no salen. También por el chisme, casi no me gusta. Resulta que me parece que hirieron a un chamaco. No lo sé lo que dicen, están en averiguaciones. Por eso decían que iban a averiguar a esa familia y, a lo mejor, iban a terminar en la cárcel. Porque ven que ellos dieron su versión de que fueron los policías quienes estaban pidiendo un millón de pesos. Pero fue a raíz de que ellos, bueno, uno de sus hijos del don provocó una pelea por celos con una chamaca. Entonces, este, pues, ven que yo también hice un video para defender a la familia, porque yo no los conozco, yo se los dije, o sea, yo casi no los sigo. Yo no los sigo, de hecho, ¿no? Pero me parece buena onda la familia, ¿no? Que los papás y los hijos se vayan a comer a la calle. No sé, o sea, se me hacía bien. Su contenido, pues, nada más yo vi que era de comida o que, pues, supuestamente de trabajo. Se hicieron de su dinero. Por eso yo decía, pues, son buenas personas, ¿no? Pero, pues, todos tenemos nuestro lado malo y nuestro lado bueno. Yo no me espanto, chicos. Pero, bueno, entonces, este señor dice que ese influencer que obviamente yo no conozco, este, ella, apenas iban a ver lo de la casa que ella, que no directamente ella, me parece que los padres de ella iban a comprar esa casa en Cancún. Entonces, esta, como es influencer, pues, luego, luego fue a grabar la casa. Pero ella, ella diciendo que era su casa. O sea, ella estaba grabando y miren, y aquí en la cocina, y que, pues, ahorita por la mudanza, que estamos en la mudanza, por eso está en desorden. O sea, ella fantaseó bien cabrón, se elevó con sus fantasías. O sea, ya, ella ya alucinaba que era su casa. Pero no es cierto. Entonces, le reclamó el verdadero dueño, le reclama. Que porque estaba subiendo fotos de su casa, si todavía, pues, no era su casa. O sea, estaban todavía hablando, ¿no? Que supuestamente dice la muchacha, la que grabó la casa, dice que ella, que ellos ya, y sus padres ya habían metido documentos, ¿no? Pero sí se, pues, eso es obvio, ¿no? Miren, todos los que creamos contenido, todos, pues, lo que queremos es material para subir. ¿Por qué? Porque de ahí, pues, nos ganamos una lana. Algunos ganan más, algunos ganamos muy poquito, ¿no? Pero, pues, siempre andamos ahí como a las vivas que subo. Pero esta, esta muchacha, pues, estaba alucinando bien cabrón. Una muchacha joven y guapa. Este, y entonces, o sea, yo le creo al muchacho, al señor, porque, porque él subió las capturas de, de lo que platicaron por, por mensaje. Entonces, ahí se ve que la chava se disculpa, ¿no? Discúlpame que esto y que lo otro. Y él le dice que, pues, baje, lo más pronto posible que baje esos videos, porque, pues, no es verdad lo que ella está diciendo. Aparte, pues, todavía estaban en ver si compraban la propiedad. Y ya la, la chava le dijo que sí, que sí va a bajar el video, pero resulta que no lo bajó. Hizo concha. Y ya después de coraje, la chava, pues, obviamente, empieza a averiguar, según ella, que, bueno, según ella, porque dice el muchacho que él no tiene ninguna demanda. Porque, supuestamente, la muchacha dice que, pues, él tiene demandas de que, pues, que se quería, quería aprovechar de sus trabajadoras y de sus, de, de sus clientas. Entonces, porque me parece que el señor hace así como, o sea, como que meditación, les, les enseña a hacer meditación, me parece. Y este, pues, yo no, yo no puedo meter las manos al fuego por el señor, ¿no? Pero bueno, ya después de ahí me paso al video de ella. Porque ven que ahí están etiquetando. Y ya ella, ya, pues, ya habla a su, a su modo. A ella no le creo porque ella nunca enseñó, mostró, este, parte de la charla que tuvo directamente con él. O sea, la captura, ¿no? Eres mi influencer, favorita en mi vida. Te quiero mucho. Pero, pues, enseña las capturas, ¿no? Así como el señor enseñó capturas de la charla, tú, ¿por qué? Como, ¿por qué no las enseñas? Entonces, por eso hay que tener cuidado con, pues, con las personas, ¿no? Que seguimos porque, o sea, nos quieren, lo que yo no entiendo ahora en día, este, ¿por qué la gente, la mayoría de los influencers se quieren creer de que a mí me sigue mucha gente? Este, yo soy muy importante, este, yo tengo muchas vistas, tengo muchos seguidores. O sea, quieren, este, llenar ese ego, llenar ese ego. Pero cuando sabemos la gran mayoría, yo se los digo porque estoy metida en esto, ya tengo cuatro años. Pero haciendo videos tengo muchos más años porque yo no cobraba ni me interesaba. Yo nada más he hecho videos con música y bailando y, pues, igual platicando, ¿no? Pero ya para, este, cobrando ya tengo casi cuatro años. Y en la página tengo un año y medio, por ahí así. Pero yo siempre he dicho, pues, hay que hacer metas porque vas a engañar al público, ¿no? Y esta muchacha, en su video, dice que ella ya no, o sea, que sus padres ya no quisieron porque ella y sus padres empezaron a averiguar que este señor tenía demandas de acoso. Y este, y de que, pues, o sea, que él acosaba a sus, a sus trabajadoras y a sus clientas. Entonces, quién sabe, igual, y hay algo de cierto ahí, ¿no? Este, porque, pues, los hombres, no generalizo, pero son bien canijos. Nada más ven una mujer y sobres, ¿no? Pero, o sea, dejen de eso, independientemente si el señor tiene demandas, o sea, como porque la muchacha ya se estaba adjudicando una casa que todavía ni pagaban. Que todavía estaban en la espera de ver si realmente pagaban la cantidad. Y esta ya se estaba parando el cuello diciendo de que, pues, ya, que ellos iban a poner, iban a arreglar a su modo, que porque iban a, o sea, que le iban a hacer arreglos a la casa, ya para, personales, ¿no? Pero ella ya le estaba, estaba engañando a sus seguidores de que ya la casa ya era de ellos, que ya estaban en la mudanza. O sea, que ya todo ya estaban, ya estaban metiendo a ellos. Y así, infinidad de influencers, infinidad de personas queriendo aparentar y mostrar algo que se endeudan, que a veces se endeudan con tal de mostrarle al mundo de yo tengo dinero, a mí me pagan, a mí me ven. Y les digo que, o sea, vuelvo a lo mismo, hay, hay unas personas que yo conocí, cuando recién iniciaba yo en YouTube, también, chicos, también una pareja, un matrimonio. Y este matrimonio, pues, aquí, este, hizo una donación para unas personas. No voy a hablar de las donaciones porque lo que sea poquito o mucho que hayan mandado, se agradece. Pero ellos, este, también, son este, bueno, es que miren, eh, tarde o temprano, las máscaras se caen. Tarde o temprano, yo no tengo por qué gastar mi energía en decir quiénes son ni nada. Tarde o temprano, las mentiras se caen. Por mucho que aparenten ciertos, este, influencers, yo soy esto, el otro, este, la, la, la verdad se sabe. Por eso también, de alguna forma, pues, yo no quiero engañar a la gente porque, pues, es feo, ¿no? O sea, no quiero engañar a la gente en la forma de, de decir, no, pues, yo soy esto, yo soy el otro. Cuando, pues, la mayoría, este, o sea, que me conocen, pues, saben cómo soy. Los que me conocen directamente saben cómo soy y saben esa mayoría que, pues, yo ante la cámara hablo igual. Lo mismo que hablo con ellos, hablo aquí en la pantalla. Pero hay muchos influencers nuevos que inician o que, pues, ya están en el camino, pero piensan que, que son importantes porque tienen, porque tienen un carro, porque se compraron un carro, una camioneta, porque tienen una casa bonita, porque esto y que el otro. Digo, digo, eso no está mal, está bien, estamos viviendo para mejorar nuestra casa, para, si tener un carro, qué bueno, toda madre. Pero, pero, ¿no tienes algo más que ofrecer, influencer? Digo, ¿no? Cada quien tiene su, su estilo de hacer contenido. Pero, yo me aburriría de, por decir, de hacer algo, algo, o mostrarles puras cosas, este, cómo se dice, mundanas. De mostrar puras cosas de esas, de, de dinero, de yo tengo, de yo compré, de, miren, me compré esto, este, no sé. Y es bonito y es válido porque yo lo meto en mi contenido. Pero, también hay otras cosas mucho más valiosas que una, que una mansión de millones, que una residencia de millones. Hay cosas más valiosas que eso, que el dinero. El dinero, por supuesto que vale y es necesario para sobrevivir. Pero hay otras cosas más valiosas. Hay cosas que, que, que a lo mejor esa persona, que, pues, te puedo decirlo alguna vivencia, ¿no? No, pero miren, no hagan esto porque, pues, les puede pasar esto. Yo viví esto. Esas cosas son muy valiosas. O sea, ya te evitan el sufrimiento y ya estás prevenida de, y precavida, ¿no? Con ciertas personas. Son cosas mucho más valiosas. O sea, yo, yo le, le doy más valor a que un influencer me aconseje o me diga la vivencia que pasó en X parte o con X persona. Yo le doy mucho más valor a que me enseñe una mansión o un carro último modelo. ¿Qué me genera a mí? ¿En qué me beneficias a mí si tú me muestras un auto que acabas de comprar? No me beneficias en nada. ¿Por qué? Porque yo ya tuve un carro, yo ya tengo una casa, bendito sea Dios, yo ya sé cómo se gana el dinero. ¿Cómo por qué me vas a presumir tus billetes si eso no me beneficia? Y si tú me vas a regalar parte de tu dinero, pues, puedo ver tu video, ¿no? ¿Por qué? Porque me va, el Señor me va a regalar parte de su dinero. El Señor es bondadoso. Todavía te la creo que yo me beneficie de tu video. Pero vemos tristemente que muchos influencers hacen contenido mostrando de lo que compraron, de lo que... Miren, y a mí me costó mucho este producto. Y digo, me van a echar carrilla muchos amigos influencers que tengo. Bueno, que hacen contenido. Porque, bueno, es su contenido, pero también tienes otras cosas mucho más valiosas que ofrecer. ¿Te das cuenta? En la vida no, no, no es este... Cosas materiales. Lo que necesitamos la humanidad. No está mal que enseñes tu casa, sí, pues los motivas a que compren su casa. Sí, pero tú te das cuenta cuando un influencer lo hace con dolo de que decir yo, yo tengo dinero y tú estás jodido. ¿Sí o no? Y así lo vemos. Este dice, mírenlo, mi casa, y mírenme, lo compré, me costó tanto. Sí, pero a mí un influencer valdría mucho igual si está presumiendo sus casas, su dinero, y a la vez está ayudando a la gente que no tiene nada para comer. Y ustedes dirán, bueno, los influencers dirán, ¿y yo por qué? ¿y yo por qué? Cuando un influencer dice eso, es porque pues es muy pobre de espíritu, y él piensa que únicamente enseñando sus compras, enseñando su dinero, enseñando su casa, solamente por eso vale. Cuando pues realmente nosotros, este, influencer, no influencer, valemos, porque realmente sí somos personas que sí ayudamos, aunque no tengamos mucho dinero, tenemos la intención de ayudar a alguien que no lo tiene. ¿Cómo? Dándoles un taquito, dándoles algo que, pues que tú ya no ocupas, pero sirve y se los puedes dar. ¿Y por qué no presumirlo ante la cámara? Muchos dicen, no, es que no des, no hagas lo que una mano, no sé cómo dicen, la mano derecha, que no lo sepa a la izquierda, algo así, ¿no? Pero sí es necesario luego, o sea, pero a mí no me es válido un influencer que se la pasa, miren lo que compramos, miren cuánto ganamos, miren. Este, o sea, cosas banales. Y ahorita muchos influencers son muy banales. La gente que los sigue son porque, porque son personas que, pues, ocupan, ¿no? Que necesitan, y tal vez por medio de ver esos influencers, este, ellos dicen, no, pues, habiendo este influencer, pues, a lo mejor yo también, este, yo algún día me va a pasar así, no sé, ¿no? Pero muchos influencers son personas, como les digo, esta muchacha que todavía ni siquiera había pagado la casa y ya estaba adjudicando que era su casa. Y por eso, por eso, este, no sé si este muchacho le va a levantar una demanda o ya le levantó la demanda, no sé, pero así hay muchos, muchos influencers para el público, les digo, para que no se dejen. Y aparte, como, ¿por qué vas a seguir una persona vana que supuestamente está enseñando mucho dinero y mira mi casa, si no te está ayudando? O sea, no se ve que hagan labor social. Es a lo que voy. Están muy empobrecidas de espíritu. Y, este, y piensan que llenando esos huecos de que mira, mira mi dinero, este, mira mi carro, este, mira esto, este, piensan que con eso ya van a llenar ese vacío espiritual que tienen. Por eso hay muchos, muchos influencers así. Aparte, muchos influencers son, como les he dicho, son, este, están haciéndole creer a la gente algo que ellos no son. Ven que se los he dicho una y otra vez. Este, y bueno, pues no sé en qué vaya a parar. Yo ahorita no he visto, ni he tenido el seguimiento de esta influencer muchacha, una muchacha joven, ni de este señor, este, pero les digo, yo sí le creo al señor porque enseñó las capturas y la muchacha nunca enseñó capturas. La muchacha empezó a decir y a echarle el lodo al dueño. No, pues es que ya no quisimos comprar la casa porque, porque pues vimos que tenía demandas y este, y que lo empecé a seguir en su Instagram y que ahí se ven las demandas y, y cómo le dicen y que esto y que lo otro. Y este, dice, pero yo, o sea, dice la muchacha, dice, pero es que yo me atreví porque mis seguidoras me decían, ya muéstranos tu casa. Fíjense, o sea, cómo ella le acomoda así, de modo que ella no se vea tan quemada, ¿no? Este, por eso, fíjense, bien a quién siguen, chicos. Y dice, y como a mí me estaban diciendo mis seguidoras que yo ya mostrara mi casa, dice, a mí se me hizo fácil, que obviamente sé que fue un error, pero ella suaviza la situación como para que tú le creas a ella, ¿no? Entonces el señor dice, ya el último que yo vi del señor, dice que él se iba a levantar una demanda, porque estaba exponiendo su privacidad cuando, pues, él nunca le, le cedió los derechos de la casa. Y les digo, y así hay infinidad de influencers que, compré esto, compré esto, pero ahí se nota como dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo ando subiendo que en las comiditas sencillitas hay rascuachitas para muchos, frijolitos, sopecitos. Realmente, miren, yo creo que, bueno, y yo los he subido porque es parte de mi vida, y entre más suba contenido, pues más, más van subiendo mis séptimas de dolarito. Pero realmente, pues, yo no soy una mujer adinerada. Y yo creo que si yo fuera una mujer adinerada, lo primero que haría, pues, mi sueño, ¿no? Poner un comedor para pobres. Este, no, no, no vi gente, no para siempre, pero sí de vez en cuando darles una comidita a la gente. Que, pues, no, o sea, de bajos recursos, cabrones, ¿no? Este, pero no, no soy una mujer adinerada, chicos. Que el hecho de que yo tenga mi casa, del hecho de que compré un carro, del hecho de que me fue bien algún tiempo, me acostumbré mucho al dinero, pues no me hace superior a nadie. ¿Por qué? Porque en esos momentos me tocaba tener una lana. Pero la vida, la vida te ubica. Este, yo nunca me creí de dinero, chicos, ni me, ni pienso hacerlo. Porque la vida te ubica. O sea, te dice, ah, sí, con que le andas presumiendo al pobre lo que tienes, ahora tú te vas a volver del otro lado. Yo nunca presumí, les digo, pero, obviamente, como todos he tenido altas y bajas. Pero sí, lo que he aprendido de la vida es, no te sientas superior absolutamente a nadie. Ni andes presumiendo cosas que, pues, no. Pero sí. Y, pues, ahí, parece que ese título lo compartí en mis grupos. Pero sí es un muchacho, es un señor joven, medio peloncillo, que, pues, supuestamente dijo que ya iba a demandar a la muchacha. O sea, yo lo haría, o sea, como, ¿por qué vendría un creador de contenido aquí a grabar mi casa? O sea, como, ¿con qué permiso y una cosa? Todavía ni me compras mi casa y ya, ya estás sacándole provecho, ¿no? Entonces, este, no crean todo lo que los influencers o influencers, este, novatos, enseñan, porque de veras que muchos influencers pierden el suelo. Pero cuando les llega la caída, no hay quien los levante. No, bendito sea Dios, pues, mis padres nunca me enseñaron a ser presumida. Por lo mismo de que yo vengo de un hogar que, pues, nada que ver con la lana. Había muchas carencias, muchas cosas. Les he dicho que ahora yo estoy mejor que antes, pero yo nunca he presumido. Lo que yo sí les presumo y siempre les voy a presumir, de que me siento mucho mejor, me siento mucho mejores, me siento en paz. Eso sí les voy a presumir porque no hay como vivir en paz contigo misma con los demás. Si los demás no quieren paz contigo, tú sí, porque para pelear se necesitan dos. Y de eso sí yo ven que yo les digo, ay, chicos, este día está bien bonito, lo siento bien bonito. Son cosas que me gusta presumir. Cosas que no todo el dinero del mundo me lo va a comprar, me lo va a dar. Y estas cosas que yo he estado experimentando últimamente, que soy más consciente hasta de una caminata, yo sí las presumo. Porque digo, ojalá todos ustedes sintieran lo que yo siento. Y que no, no como antes que yo andaba corriendo detrás del dinero y tenía muchísimos problemas. El dinero no es malo. No es malo, pero yo no tenía la conciencia de la vida como ahora. El dinero es súper bueno, es necesario. Pero yo no tenía la conciencia de la paz que ahora puedo sentir, de la felicidad que puedo sentir sin necesidad del exterior. Eso sí lo presumo, chicos. Eso sí. Pero yo veo muchos influencers que se la pasan. Y miren, y miren, esta vajilla me costó tanto. Y miren esto, y miren el otro. Pero puras cosas materiales. Es pura cosa material. Pero ninguno te dice, bueno, miren, compré este carrito. Y no te dice algo espiritual, algo bonito. No. No, no, no. O sea, lo hacen y día con día ahí están así. Y ahora logramos esto. Qué bueno, logro está bien. Pero casi siempre es de, soy superior a ti porque tengo esto. O sea, tú te das cuenta cómo lo pone, ¿no? Ante la cámara. Este, fíjense, yo conozco varios influencers. No voy a decir nombres, pero hay uno que me gusta porque te aporta mucho conocimiento respecto a las costumbres de otros países. Digo, bueno, este señor no presume tanto de viaje, sino presume de lo que va, lo que te va a enseñar, o sea, lo que él aprende y lo que te enseña de otro país, ¿no? Miren las costumbres de este país y dices, no manches, pues el señor se pasea, qué bueno. Pero a la vez nos trae y nos dice qué costumbres tiene este país. Y hay influencers que tienen un chingo de lana, chicos, pero no hacen eso de presumir su dinero o así que estén, ¡ay, mi casa! Y a veces lo llegan a hacer porque de plano sus seguidores quieren conocer sus casas, pero no porque ellos anden de presumidos. La gran diferencia. Entonces, pues sí, ahora sí que hay que fijarse quién realmente te está dejando algo. Un conocimiento, una reflexión, algo, y no lo digo por mí. Pero ¿a quién estoy siguiendo? Es una persona que pues nada más presume lana, lo que se compró, cabrón. ¿Y qué aprendizaje tengo yo? ¿Qué aprendo de ahí? Cuando muchos, pues nada más son apariencia. Yo aquí les digo también, tampoco voy a andar presumiendo mi puerco. Ahí he subido mi cuerpo de completo. Hay unas selfies, pero yo nunca digo, tengo un cuerpazo porque no lo tengo. Este, nunca me voy a comparar de cuerpo ni de cara de nadie porque yo soy única. Otra mujer es única, pero tampoco les voy a decir, ¡ay, que la dieta! Que cuiden su cuerpo, que la dieta. Pues yo siempre les he dicho que cuiden su cuerpo, pero yo siempre les he dicho, coman de todo, nada más hagan ejercicio, hagan una rutina. Porque si nada más comes y no mueves, tanto tu energía se estanca y te enfermas. Tienes que salir a caminar, hacer una rutina, aunque sea, no quieres salir a la calle, muévete, mija, muévete, mijo, porque por eso te enfermas. Pero eso de que yo ya les diga, ¿qué comer, qué no comer? Yo les digo, no tomen refresco porque eso lo sabemos todos. El refresco te friega el riñón, los licores, el hígado, el cigarro, los pulmones, lo sabemos. Y yo por eso les digo, no, no tomen refresco. Pero de ahí en fuera, en cuestión de alimentos, coman todo lo que ustedes quieran. Nada más muévanse un poquito para que no se les estanque la comida. La comida tiene que trabajar y el cuerpo tiene que trabajar para otra vez querer tener hambre y así. Pero pues a la vez tú estás desechando eso y ya no tienes problemas de estreñimiento. No, este, pero yo no les voy a decir, no, miren, hagan esta dieta para que tengan un cuerpo como el mío o así, ¿no? Porque se dan cuenta, en algunas selfies yo me veo delgada. Y así de pronto yo bajo de peso y de pronto subo y así estoy. ¿Por qué? Porque a veces casi no camino. Por eso subo. Mi cara siempre va a ser cachetona. Así es mi cara. Cuando soy muy, muy flaca, pero ya no llego a eso, pues se me ve todo esto huesudo, se me veo mal, pero yo nunca les voy a decir coman esto, no coman esto, sí les sugiero, pero no les digo, ah, miren esto, no, toda la comida tiene muchas propiedades, pero yo no voy a influir en ustedes porque yo sé que muchos de ustedes me ven y yo siempre les voy a decir, comen lo que se les hinche su gana, porque para eso venimos al mundo a comer de todo. Pero nunca les voy a decir una dieta, jamás, eso jamás, yo pasé por eso y sé lo desgastante que es querer tener un cuerpo por agradar a la sociedad, yo sé, por eso ahora les digo, no, coman lo que quieran, pero tampoco les voy a andar ahí, ah, que miren que estoy, y miren mi dinero y aparentar algo que no tengo, ¿no? Y así hay muchos influencers, por desgracia tenemos muchos influencers así. Nos vemos mis amores, ya vine a platicar con ustedes un ratito y bueno, pues no se dejen, no se dejen guiar ni llevar por influencers que solamente, pues son muy, muy pobrecitos. Los influencers que se dedican a enseñar puras cosas banales, pues para mí son personas que no te aportan absolutamente nada. Qué bonito que alguien te aporte una reflexión de, no, sí, le voy a hacer así, no, pues ya me dijo cómo le, qué fue lo que le pasó, qué le hicieron, eso me aporta mucho a mí, porque inconscientemente me está llenando de conocimiento y de experiencia la señora, ¿no? Bueno, qué hacer, qué no hacer, qué le pasó, y yo qué debo hacer y qué no debo hacer para que no me pase. Son experiencias, pero si yo nada más, ah, que miren mi maquillaje, ah, que miren este, ah, que creen que ahora me llegó una la nota, ah, que este, miren y así, o sea, estar ahí, o irme a lugares, nada más para que me vean, que aunque yo no consuma, que así le hacen muchos influencers, miren dónde estoy, voy a comer acá, y digo, no manches, qué, 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 qué triste, qué, qué, qué empobrecido influencer, qué pobre tal, que no puedes ofrecer algo más que cosas económicas, que cosas así, no puedes ofrecer algo más, mujer, no puedes ofrecer algo más, hombre, influencer, pregunto. Nos vemos, mis amores, muchísimas gracias por estar conmigo, y discúlpenme por a veces hablar así, directamente, hablar neta, pero yo soy así, y a veces soy muy grosera, y discúlpenme por ser grosera, pero yo no puedo aparentar algo que no soy, yo soy una mujer grosera, que me enojo, este, pero yo quisiera que todos no sufrieran, que no sufrieran, que no sufrieran lo que ya he pasado, por eso, pues hablo muchas cosas que luego me dicen, es que no debes de decir esto, es que no debes de decir el otro, la gente que me conoce a veces me dice eso, digo, pero yo lo digo para que mucha gente no cometa los mismos errores, aunque son cosas vergonzosas, ¿no?, que digo, ya, pues también me da pena decirlo, pero pues lo tengo que decir, pero porque yo quisiera que todos no sufrieran, no pasaran lo que yo, y a veces es inevitable, ¿no?, pero ojalá que algo que yo les comento, les sirva a ustedes. Me voy, mis amores, muchísimas gracias, y les mando la luz rosa, la más poderosa que es el amor de mi padre, Diosito me los bendiga siempre, y siempre tengan algo realmente que ofrecerle a alguien, a tus amigos, si no eres influencer, alguien, pero no andes, este, no todo el exterior es bueno, o sea, no todo lo económico le va a valer a un amigo. Un abrazo, un consejo, es lo más enriquecedor que le puedes ofrecer a alguien. Nos vamos.